¿Cómo le explico a mi abuelo que regresó la sin razón? ¿Cómo le cuento que han vuelto las águilas a los balcones? ¿Que todo aquello por lo que luchó durante años ahora está en tela de juicio? Dime, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico al abuelo que hoy vivimos sin memoria? El que lleva tanto tiempo batallando contra el olvido, condenado a la orfandad, a la humillación y a la pobreza. Y ahora, ¿cómo le explico que esté resurgiendo el fascismo? ¿Cómo le digo al abuelo que después de tanto afán, que tras 30 años levantándose a las 5 de la mañana para ser explotado en la fábrica, y tras tanta huelga y lucha por las condiciones dignas, ahora tal vez todo eso esté cayendo en saco roto? ¿Que tengo un contrato basura después de estudiar un máster? ¿Que tal vez mis hijas no tengan becas para formarse? ¿Cómo le explico al abuelo que no voy a jubilarme? ¿Y que si lo hago tendré que ahorrar yo para mi pensión? ¿Cómo le miro a la cara después de que me contara que destruyeron su infancia, que devastaron sus ganas? ¿Cómo le digo al abuelo que ahora, como si nada, les están dando voz en la tele y se presentan a elecciones? ¿Que están sembrando en las mentes el discurso del odio, que vienen cargados de inquina por las libertades que tras mucho tiempo y esfuerzo hemos conseguido? ¿Cómo explicarle al abuelo que aún no está superado? ¿Cómo le digo que tengo miedo de que todo haya sido en vano? ¿Que después de tanto tiempo de periodo democrático el lastre no se ha acabado todavía? ¿Que el país se ha cimentado sobre una historia de mentiras, mal contadas y manchadas de sangre? ¿Que tiene que seguir aguantando con ya 84 años los homenajes y fiestas a los asesinos de su padre, al que nunca supo en qué tumba dejarle flores, con quien todavía sueña que un día aparece entre la tierra, tras años de batalla y búsqueda, el abuelo aún espera? ¿Y ahora cómo le explico que hay total impunidad a la apología del genocidio, que están volviendo los mismos, que vienen a aniquilar la ley de memoria histórica, a rinconar las fosas, a llamarlo carca, a busca huesos y desfasado? ¿Cómo le digo que puede que este lugar, en realidad, no haya cambiado tanto como soñábamos? Pero yo al abuelo no tengo que explicarle nada, porque él mira la tele y llora, porque él mira la tele y no entiende, impotente, porque tal vez tiene miedo de despedirse de esta vida con los ojos cansados, de no haber mirado jamás a la justicia. Pero abuelo, no te preocupes, que seguiremos luchando, que mientras corra la sangre por estas venas, no me callo, que tenemos corazón a la verdad y al amor de nuestro lado, la republicana al balcón y seguiremos amando. Abuelo, no te preocupes, que aunque siempre hayamos perdido, abuelo, no te preocupes, que como dijo Machado, humanamente, humanamente ganamos. Gracias. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Doce. ¶¶